Durante las obras de la segunda etapa del megadrenaje, el servicio de transporte urbano y colectivo se seguirá prestando en el trayecto de sus rutas establecidas, con la salvedad de que en los tramos donde se estén realizando las obras no se tendrán paradas para los ascensos y descensos de pasajeros. Los paraderos estarán habilitados unos metros antes del inicio de la obra y unos metros después de la misma. Si bien es cierto que las obras del megadrenaje traen ciertos problemas, pero también es cierto que traen grandes beneficios. Lo pudimos constatar ya en esta primera etapa.